Hoy por las calles del amor estoy tomando, desahogando Pa' derrotar mi dolor, con ese golpe de traición inesperado Siente unos ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Te di mi corazón pero esas no son pena Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Hoy por las calles del amor voy alejando Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Mientras yo viva y el mundo siga girando Mientras yo viva y el mundo siga girando Mientras yo viva y el mundo siga girando Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Cuarta la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues a la pena Tomando cerveza no sanara tu dolor Esa la que tanto ame Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Tomy Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche no quiero hacerte Pero comprende Pero comprende Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto ame Para siempre se me fue Sin decirme adiós Llegó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Que de mi lado se ha ido Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Me necesitaba todo el tiempo Para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí Otras veces no Con tu indecisión Yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes Otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Uno de los dos Que tú entre comillas Le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar Mañana no digas Porque te fallé No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser El único de ti Como el héroe Tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar Mañana no digas Porque te fallé No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único De ti Como el héroe tan solo De tu amor Siempre quise ser El único de ti Como el héroe tan solo De tu amor Siempre quise ser Una cita y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Tú eres fuego Cansé de sacarte a bailar Cansé de sacarte a bailar Cansé de sacarte a bailar Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Decídete bandida Déjame ser tu bandido Ya no me hies No me digas que no Te veo De lejos en la disco Bailando solita Y creo Que hoy el destino Nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Cabastel Dímelo Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figueroa, S.B. Dímelo, Cri Cri El versátil Hola bonita, ¿qué tal? Estos días, ¿cómo te va? Veo que un poco mal por tu expresión Si algo pasa Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Diles, idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar No intentes detener Alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Dile, dile, good bye Ya me voy Adiós Se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Diles, idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar No intentes amarlo Porque no podrás cambiarlo Perro viejo No aprende trucos nuevos Dile, dile, good bye Ya me voy Adiós Se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Diles, idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar Baby Déjale que suena, Cris Cris el versátil Rácil urbano Pablo Figuero, ese Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará bien Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo tímido en otro lugar Suéltate Yeah, yeah No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Suéltate Yeah, yeah No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dímelo, Cris Castelo Urbano Pablo Figuero S.E Dímelo, Cris Baby, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano Baby Castelo Urbano Baby Pablo Figuero ese Dímelo Cri Dice el versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué ser dado Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté me llamas Y yo llegaré No tengas miedo que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Ve y date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llaman los de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo Castel Urbano Cris el Versátil Ya Pablo Figuero SV Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te haces la boba Para que creas Que no me quieres Que no me fría En tu corazón hay nieve Yeah No haces sufrir porque tú quieres Yeah Déjame entrar que afuera llueve El frío mata Y el depresión y el depresión Y el depresión huele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Yeah Castelo Urbano Cris el versátil Pablo Figuero S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría